Dime, pónganse listos, vamos a ver. Diez minutos, diez minutos. A ver, jóvenes, abusados, abusados. Va ganando el cuatrocientos... Yo, profa, yo, profa. Yo, 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 yo. A ver, ¿de qué grupo eres? Yo del uno. ¿Misael? ¿Misael, pero ya jugaste tú? No importa, profa, soy el uno. Oh, no, no. ¿Del cuatro? Sí, profa. A ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? Profa, acaba de participar el cuatrocientos cuatro. Sí, pero yo no, güey. Yo soy otro. Diferente, güey. ¿Listo? ¿Quién eres? No, no, profa, no se vale. No, no, no. Cristóbal, órale, Cristóbal, listo. No pasa nada. A ver. A ver, órale. La A. La A. Uy, se lo quedó en la nariz, Cristóbal, otro. E. E. Muy bien. Sí, E. Está muy fácil. Otra, ¿verdad? I. La I. ¿Ok? La pista, la pista. A ver, sí. No, sí, sí, es de dos cosas. Ok. Este, O, O. La O, profa. ¿Qué? Ok, mira, si me está saliendo. ¡Papá, ya me lo hacé! A ver. No, tiene que ser solo, Cristóbal. No, pues, este. Correle. Saben, pues, que me ayuden. No, la, 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 la pista, por favor. No, tiene que caerse entre dos cosas. Corre, otra. Este, el TAU. La U. La U. La U. La pista, profa, la pista. La pista de elementos. Cuando tú describes un conjunto enlistando todos sus elementos, ¿cómo se llama? A ver, aquí tengo mi cuerno. Es lo contrario de comprensión. Profa, yo me lo hacé. No, tiene que ser él. Ya me lo hacé, profa. Sí, no me lo hacé. Ay, profa, ya me sé. No, no me lo hacé. No, ya falló. A ver, ¿quién va? Soy del cuatro, siento. No, profa, yo sé. ¿Eh? ¿Estoy no? No, no, no. No, este, anumeración. Eh, no, ya, perdiste. A ver. Yo, profa, profa. Cuatrocientos dos, cuatrocientos dos. Yo, profa. Yo soy del cuatrocientos dos. Yo, profa. Tiene que ser hombre, tiene que ser hombre. Un hombre del cuatrocientos dos. Quiero un hombre. Si no, no van a ganar. Uno, profa. No, ya ellos ya van ganando. No, profa del cuatrocientos tres. ¿Quién eres? Profa, yo soy del cuatrocientos dos. Profa, yo soy del cuatrocientos dos. ¿Eres Yair? ¿O quién eres? ¿De cuatrocientos dos? Yo, yo soy Yamil Yair. Ah, Yamil, Yamil. Ahora, a ver, ¿cuál es Yamil? Dime. Yamil Yair, dime. ¿Cuál sería? ¿Puedo decir? No puedo decir por letras, profa. ¿Sí? No puedo decir por letras. Sí, córrele. La N. ¿Cuál? N, 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 N. Bien. Ahí está ya. Cuando no se describe un conjunto por comprensión, se describe por... Yo, profa. Yo, profa. Profa, soy del cuatrocientos dos. Yo lo digo, yo lo digo. Yo soy del cuatrocientos dos. Yo lo digo. No. Extensión, extensión. Extensión. Muy bien. ¿Quién fue quien te lo dijo? Yo, yo. Medio punto. ¿A qué medio punto? Medio punto. El cuatrocientos dos. Muy bien. Vamos una más. A ver, ¿a quién le toca? ¿A quién le dice la suerte? A ver si va a haber un empate o... ¡Ay! De por sí. Miren la suerte, escanija. Cuatrocientos dos. No, profa, no. Lo dijo la suerte. A ver. ¿Quién se anima? Ese es todo el grupo. Todo el grupo del cuatrocientos dos. El cuatrocientos tres. Otro grupo del cuatrocientos dos. Salió cuatrocientos dos. Cuatrocientos tres. ¡Listos! Órale, cuatrocientos dos. Profa, que participe Jonathan. Que sea de cuatrocientos dos. ¡Córrele! La A. Profa, la A. La A. Sí. No. ¿Qué? ¡Córrele! ¡O, profa! ¡O! Muy bien, la O. ¿Por otra? Dijeron la N. Ahí va. No es conjunto, profa. ¡Es conjunto! ¡Es conjunto, profa! Dice colección de objetos. Muy bien, conjunto. Empate. Vamos a hacer el desempate, jóvenes. Ya sigue el uno, profa. A ver, vamos a ver quién. Aquí hay un empate, jóvenes. ¡El uno! Uno de cualquier grupo. Yo, profa, yo, profa. No, es uno de... Yo, profa, yo. Misael, ya participaste. Es hombre de cualquier grupo. A ver. Miranda participa. ¿Quién? Profa de cuatrocientos tres. No, ya necesitamos... Este, ya no alcanzas a los otros. Profa, nadie más anima. Necesitamos al desempate. ¿Alguien más que se... No, pues es que Misael, solo tú, ¿no? Bueno, del uno, ahí está. Tienes su chance. Profa, profesores, profesores, profesores. ¿Eh? Yo, profa. Yo, profa. Que sea chica. Una chica del culo. Miranda. Miranda. Ok, ya estás. Miranda. Córrele. Córrele, pues ya se nos acaba el tiempo. Oh. Para que sea justo, tienes tres oportunidades. Y si no, viene uno de cuatrocientos dos. Córrele. Ok. Oh. Oh. Ahí. Córrele, córrele. Ay, no sé. Este, y... Sí. Ah, muy bien. ¿Otro? Ah, sí. Sí, 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 sí. Una más, una más. Uy. Creo que yo sé, profa. ¿De qué grupo eres? Tira, tí. Cuatro. Gracias. Este, u. U, tiene que ser entre el uno y el dos para que... U, u, u. Yo sé, yo sé, sí, 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 sí. Propa, yo sé, yo sé, yo sé, sí, sí, sí. De luna, de luna, de luna. Universo. Universo. Del uno, del uno, del uno. No, duro. Lucas, del uno, del uno. No, no. Lucas. ¡Rofa, del 1, le toca el 1, era turno del 1, era turno del 1! ¡Rofa, del 3! ¡Muy bien! ¡Del 3! ¡Bueno! ¡Del 1, del 1! ¡Rofa! ¡Hicieron trampita! Bueno, a ver, fíjense bien.